Música Hoy en Gineteando, la quinta fiesta del peón de campo, desde Río Colorado, provincia de Río Negro. Enseguida, gineteadas en bastos con encimera, carrera de tambores, el desafío del caballo, cuatriciclo y moto, las montas especiales y el gran broche de oro en tres categorías. Además, seguimos conociendo este lugar y todo lo que ofrece a los que llegan hasta aquí y charlando con personalidades que trabajan para que año tras año siga creciendo la puerta de entrada a la Patagonia. Así que, prepárate, que tenemos todo dispuesto para ir gineteando en el mediodía del país. Hola, bienvenida familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente gineteando la creación de Cachole de Esmalacita de todos los sábados al mediodía por el 9. Hoy tenemos un programa imperdible de todo para todos. Pero antes, les recuerdo, las vías de comunicación nos encuentran en Facebook y en Instagram como Gineteando TV y también nos pueden escribir mensajes al WhatsApp de la producción al 11 40 70 42 44. Gracias, Bretaña. Buenos días. El símbolo de la zona, el chancho jabalí, dice que fue Pedro Nuro al que estas tierras lo trajo. Cuenta Saúl Buenchul de un tema que hizo para el jabalí. Estamos en la quinta fiesta del peón de campo o venimos a ese festejo con esta segunda entrega de Río Colorado, Río Negro, un lugar maravilloso. Y creo que debe ser como un bálsamo, como un oasis de la zona, encontrar, venir medio de la zona árida y encontrar semejante río, ¿no? En lugar, imágenes del río, del camping municipal, del campo de Gineteada, predio Miguel y la Zábal y este río Colorado, Río Negro, que recibió a la gente de Gineteando. Por lo cual, aquí agradecemos a toda la gente organizadora por lo bien que lo han pasado y en el acto protocolar donde se está entregando un reconocimiento a Pochi Santa Cruz, los tropilleros que vienen haciendo historia y dejando bien sentados los prestigios de los tropilleros de nuestra patria argentina, ¿no? Sin duda, recorriendo todas las provincias. Por allí, la gente del escenario, con palabras con Gustavo Andrade, con palabras emotivas, a este momento de entrega, donde también acompañaron las autoridades y el aplauso fuerte para estos amigos que se llevan a estos reconocimientos, que son tan importantes. Yo digo que por ahí, si te dan un premio en efectivo, la plata te la gastás. Pero estas cosas, en algún lugar de las casas, siempre están. En algún lugar de la cocina, del fogón, de la matera, están estos recuerdos gauchos que se llevan a estos hombres que sin duda han dejado parte de su vida para esta cuestión tradicionalista que es la unión de tantos argentinos. 3 y 4 de abril, el Departamento Escalante se viste de fiesta. Campo de jineteadas del Centro Tradicionalista El Relincho, en el kilómetro 14, Comodoro Rivadavia, Chubut. El sábado 3, grandes pruebas de riendas libres, caballos mansos, ruedaclinas, montas especiales. El veterano Juan Mancilla, en categoría Grupa. Tati Jiménez, con la encimera sin vincha. Broche de Oro en Veteranos, en categoría Bastos. Cierre, Gran Bailanta. Domingo 4, Desafío en Bastos, montas especiales. El enano Pepo, en el corchito. Mauro Fassi, en el salmuera. Ramón Córdoba, en el ave negra. Rafael Pratula, en el pintor. Gran Broche de Oro en Grupa. Capataz de Campo, Tato Olvos. Animan, Negro Falucho. Milton Pino, Néstor Ramello. Falladores, Marcelo Marín. Lucas Linares, primera guitarra. Octavio Utreras, invita y organiza. Claudio Velásquez, informes al número en pantalla. 3 y 4 de abril. Gran Gineteada, en el campo del Centro Tradicionalista del Relincho. Comodoro Rivadavia, Chubut. Estaremos con el programa Gineteando. Me ha tocado hoy estar en representación del señor Intendente Gustavo San Román, ya que por una cuestión de salud no ha podido estar presente hoy. Teníamos previsto venir juntos a acompañar, porque la verdad que todo el trabajo de la organización de esta fiesta merece el acompañamiento del municipio. Y por eso queríamos estar todos. Así que hoy, igualmente, junto al Secretario de Cultura y concejales, estamos presentes acompañando y también disfrutando de lo que es esta gran fiesta del peón de campo. Gente del gobierno provincial está también presente y ha dado una mano importante para que la gente de la organización pueda llegar a concretar justamente este festejo. Estábamos ansiosos por poder tenerlos. El año pasado, a solo poquitos días de poder concretarlo, empezó la pandemia y lamentablemente hubo que suspender. Es la primera que se realiza aquí en Río Colorado, la tercera en la provincia de Río Negro, con público, cumpliendo con todos los protocolos. La gente es muy responsable y de eso se encarga la organización. Así que está todo pensado como para que todo salga bien en esta oportunidad y que este tipo de fiestas camperas que tanto necesitamos se puedan seguir concretando. Río Uruguay Seguros Y de esta manera entonces arranca la parte de jineteada con el basto y encimera. Este es Maximiliano Segovia en el tonto de Garbe. Se está haciendo el tonto, se plantó a Corcoviar, es un caballo muy potente, muy forzudo. Maximiliano está de a caballo y vuelve a los palenques con la tarea cumplida de 12 segundos de jineteada. Manuel Goroso ahora en la porruda del Sandro Segatori, Manuel Goroso, estribos overos que se muestran arriba, los paseó cerca de las riendas. Por allí buscaron aplaudir las paletas, quedó en brazo de los apaginadores y por allí está terminado el trabajo también. Franco Lali, hablamos de gente de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Coronel Vidal, Franco Lali en la promesa de Garben también, que hay promesa de buena jineteada y que la atoró el hombre ventilando el rebenque y por allí se la fue ganando facilongo nomás. A Franco Lali le faltó caballo para lucirse en ese río colorado. Pegamos una vuelta para mostrar también la distancia social, los corralitos para cada familia y de esta manera vamos a aprender a convivir con el virus. Daniel Echenborde, en el caracú de Echenborde. Ahí está Daniel, mira cómo le echó el cuerpo atrás, lo empinó, lo empinó, se acabó el caballo y se le tiró como a la pileta. Ahí estamos, lo empinó, cuando el caballo te lleva a ese lugar es muy difícil de volver, ¿no? Cuando te sienta ahí en la cabecera de los bastos, mami, esta querida espantá la gata. Atención, el segundo festival de jineteadas en Pavón, Santa Fe, a realizarse este domingo 4 de abril, queda suspendido por causas de fuerza mayor. Muchas gracias. Maximiliano Arretti, en la Chilindrina de Santa Cruz, salió la Chilindrina, que es una tordilla negra de muy buen estado, martillando fuerte, le quita el enriende y me lo pierde para el lado derecho. Ahí estamos, en la Chilindrina, Maximiliano Arretti. Rodrigo Carrizo, ahora, en la Comadreja de Santa Cruz, otra tordilla de la marca de Santa Cruz, corcovean mis caballos, dice el pochi viejo, le echó el cuerpo atrás, ventiló el revén que la va aplaudiendo con los estribos blancos por la costa, jugando, entran los muchachos apadrinadores y se quedan con el hombre. Ricardo Argentieri, ese día tuvo un accidente, Ricardo, Ricardo luce el casco que yo hago votos, hago un pedido personal para que todos los jinetes lo empiecen a usar, por el bien de ellos, Ricardo Argentieri, de Vázquez, por allí por Tandil, la revoltosa de Martín Seguetori, allí tenemos el trabajo terminado de Ricardo Argentieri, damos una vuelta por el público, esto queríamos mostrar también, ven la distancia social que hay entre familia y familia, y ahí pueden estar sin barrijo. Alfredo Rego, en la yapa, la yapa es una parte importante de una plienda criolla, como es el lazo, la yapa corcovea muy fuerte, va haciendo temblar el piso, saben la virtud que tienen estos chicos de rego, este es Alfredo Rego, en la yapa de Ávila, 12 segundos de clienteada, y está cumplida la tarea. Luis Lastra ahora, en el Bonito de Santa Cruz, Luis Lastra que es colega, ahí está en los medios radiales y televisivos también, salió el overo escondiendo la cabeza, es de la marca de Santa Cruz, mirá que estribos overos tiene Luis, y se los mostró arriba también, ahí estamos brindando un espectáculo al público, en este difícil deporte de la jineteada, el Luis Lastra, con un pañuelo blanco que le blamea. Agustín Oxandaburo, en la manteca de Ávila, vamos a ver la manteca, yo te dije una vez, Agustín, que la manteca había que tirarla al techo para que patinen los gatos, ahí está martillando, se va por la costa, entran los muchachos apaginadores, y se quedan con el hombre por allí, la manteca era la reservada de Ávila, Agustín Oxandaburo. Cerramos este bloque con el pelado Ibarra, el zambullidor de Santa Cruz, que pegó una cachetada y escondió la cabeza, es muy buen caballo, de paso les cuento que este caballo está registrado en la sociedad rural como Destrezas Gauchas, de la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas, uno de los pingos registrados, de tantos pingos que andan pisando los ruedos de jineteada. Domingo 11 de abril, fiesta anual de jineteadas, festejando el décimo aniversario del Campo Alves, Rincón de Nogoyá, Entre Ríos, desde las 10 de la mañana, desafío de tropilleros y jinetes, inclinas y bastos con el cimera, más de 30 tropillas. A las 12.30, recital en vivo del Pampa Cruz, actuarán César Mancilla, Pichón Farías, para la bailanta, Corcho González y su conjunto, animan Pampa Cruz y Cacho Fontana, vallador Leonel Balbi, capataz de campo Poli Maurín y Javier Díaz, apadrinan Chino Alves, Jonathan Vergara, Rodrigo Herrera, Lucho Lencina y Roberto Oroño. Domingo 11 de abril, fiesta anual de jineteadas, Rincón de Nogoyá, Entre Ríos. Te recuerdo que podés encontrarnos en nuestro canal de YouTube, así que podés suscribirte para que te lleguen todas las novedades. Jineteando TV. El sábado pasado, Gustavo Rivas, organizador de la fiesta, los contaba por menores del armado. Hoy seguimos la charla y comienza diciendo los logros obtenidos a través de estos años. Hoy hay un movimiento de caballos en Río Colorado que cuando yo arranqué con la fiesta había una o dos personas que andaban a caballos en Río Colorado. Hoy recorres un domingo y tenés entre 12 a 30, 40 caballos paseando por el pueblo y la gente que lo saca, da vueltas, y todo se ha logrado a esto. Entonces, sembramos, se cosecha, volvé a sembrar, volvé a cosechar y volvé a sembrar y tenés que seguir sembrando. Y yo digo, bueno, me acerqué a las autoridades, me miraron con una sonrisa, como diciendo, hey, a ver, está parado el país y vos querés moverlo, ¿sí? Hay que moverlo, hay que empezar a moverlo. Yo de mi lugar, lo poquito que hacemos nosotros, y yo les corresponde a otro lugar, le plantee el modo, le plantee un montón de cosas y bueno, lo analizaron, lo bueno que lo analizaron, me entendieron, me escucharon y bueno, logré un sí donde me tuve que comprometer con la firma. Me tuve que comprometer porque pasó por un comité de emergencia, te estoy hablando en el mes de noviembre. Y bueno, se logró, gracias a Dios, hacer ese gran desfile para el Día de Tradición. Paseo Gaucho, porque le busqué la vuelta, porque el desfile implica que la gente mire. Y te lo paseo, donde nuestras calles se vieron realmente culminadas de caballos, porque era impresionante, una cosa emocionante ver lo que pasaba. Con ese fervor y subiendo la apuesta, se decide armar una nueva edición de la fiesta del peón de campo. Muchos análisis con las autoridades y sobre todo cuidar a los asistentes fue su premisa. En el marco de eso, yo traté de convencer y de decir que esto se puede hacer. Bueno, hablé con la gente de Chuel-Echuel, donde la gente de Chuel-Echuel me dice, bueno Gustavo, fíjate, ¿y será la primera? me decían, Sandro, me decía, ¿será la primera? Hasta que ellos tomaron, cuando vieron que yo también tenía la iniciativa de hacer mi fiesta, era el marzo y yo te estoy hablando de me dejo. Sí, de noviembre. Ellos tomaron la iniciativa para hacer una virtual. Tuvieron las posibilidades, se hizo la virtual. Y donde se hizo la virtual, bueno, ya se movió. Muchas reuniones y evaluaciones llegaron a buen puerto, sobre todo con la predisposición de las autoridades y la responsabilidad de la organización para respetar los protocolos. Y yo ahí fui a conseguir esta, del todo. Y gracias a la gente de Río Negro que anda en esto del tradicionalismo, Altaca y su gente, pudimos realizar la fiesta y conseguir la firma y el apoyo que necesitábamos para poder realizar esta fiesta que hoy, bueno, se vio reflejada en el pueblo, que la gente creo que la disfrutó y que la pasó bien y que un poco nos olvidamos del virus. Responsabilidad es la palabra y mantener el distanciamiento y los protocolos vigentes. Gustavo Rivas y los tradicionalistas de Río Colorado lo saben. Sábado 10 y domingo 11 de abril, segundo festival de la comarca en Carmen de Patagones. El sábado, exhibición de esquila, tiradas de riendas libres y clásicos a 10 metros, categoría Cuero Tendido, 20 caballos, gran cierre con baile campero. Domingo 11, categoría Veteranos, 20 tropilleros invitados a contrapunto, 3 caballos cada uno. Categorías, recado completo, grupa, bastos con encimera. Al mediodía, la actuación del chacarero cantor, Carlos Ramón Fernández, montas especiales, Joaquín Grioglio y Ricardo Pucheta en los caballos, el betún y el crudo de Dardo Segatore. Capataz de campo, Tato Olmos, anima, Martín Oviedo. Payador, Samuel Tito Garcilaso. Maestro de ceremonias, Ángel Azaroff. Organiza, Unidos por la Tradición, de Carmen de Patagones. Informes al número en pantalla. Estaremos con el programa Gineteando. Continuemos gineteando la propuesta del 9 para todos los hados al mediodía y seguimos disfrutando desde el campo de las destrezas. La vista desde el aire. Estamos en la quinta fiesta del peón de campo donde flamean las banderas, radio Miguel Irasaba, el río Colorado. Y por allí se desparramó por el país, por la patria argentina, una creación o un arranque que hubo en el talar de Madariaga, fiesta que todos estamos esperando. Bueno, hay un montón de fiestas que estamos esperando, pero yo me refiero a la fiesta madre de este espectáculo que vamos a ver ahora, que es la prueba de arriba. Considero que nosotros en Los Pagos de las Flores somos uno de los brotos importantes que tuvo el talar de Madariaga llegando a probar arriba de 1.350 potos. Una moto, un cuatriciclo y un caballo. Allí se midieron en el río Colorado el desafío de la carrera de tambores, el caballo de Juan Cruz García, el cuatriciclo de Valentín Romero y la moto de Mario Mayor. Y el ganador, aunque ustedes no quieran creer, ha sido Juan Cruz García, de San Cayetano, provincia de Buenos Aires, de Cabaña a los Molles, Juan Cruz García, segundo la moto de Mario Mayor y tercero el cuatriciclo de Valentín Romero. El aplauso, bien patriota, bien argentino, porque a quienes somos amantes del caballo, nos alegra mucho, aparte de la amistad que tenemos con Juan Cruz García y no sé qué hace Valerio Zubiaurri, que no nos invita a comer un churrasco porque hace rato que no andamos por allá, por San Cayetano. Domingo 11 de abril, gran jineteada y desfile, festejando el 47º aniversario del Centro Tradicionalista El Resero de Varadero. A las 9, concentración para el desfile. A las 14.30, jineteadas en categoría Grupa y Bastos Correcimera, con las siguientes tropillas, El Fogón de los Gauchos, Los Diablos Negros, Los Cimarrones, Pago Chico, El Desafío, El Fogón del Líbano, La Andariega, Los Talas, Los Bonitos, luego, Gran Entrevero de Tropillas, Montas Especiales, El 28 de Pago Chico, con Luis Pratula, El Corcho de Lázari y Tunesi, con Manuel Sánchez, El Libanero del Líbano, con Rafael Pratula, El Bandido con Jero de Simone. A las 17.30, Gran Broche de Oro con los mejores jinetes y reservados. Capataz de Campo, Oscar Novo, Animan, Mario Zavala, Colo Selva, Gustavo Andrade y sus guitarras, Payadores, Pedro Sauvidet y Tutti García. Auspicia, Municipalidad de Varadero, Gestión Esteban Sancion. Informes al número en pantalla. Coordinación General, José Luis Novo y Marcelo de Simone. Continúa la rueda con bastos y encimera porque continúa el espectáculo y el convocado es Mariano Goroso, por allí se acomodan Capataz de Campo, Jorge Maldonado, Los Jurados, Ibarra, Gato, Techera y sale el primer pingo con Mariano Goroso, es el corcho de la marca de Santa Cruz. Vamos a ver el corcho si está perforado porque abrieron alguna botella de vino, pega la vuelta, entran los muchachos mapabinadores que están trabajando muy bien, que son Darío Ibáñez, Martín Segatore, Néstor Portales y el vasquito Ávila. Baby López en la galleguita de escala. Allí está la galleguita, escondió la cabeza, viene martillando lindo y Baby López que le agarró bien el compás y la va aplaudiendo con los estribos hasta que llega la junta de apadrinadores, despejan y se quedan con elón. Viene otro de los jinetes convocados, se llama Fernando Muriño y le ha tocado en suerte el torgo de la marca de Santa Cruz. Seguramente de potrillo este torrillo ha sido bien oscuro, bien torrillo negro. Mirá con qué ganas salió, se cae de planazo y me lo pierde en una monta accidentada a Fernando Muriño. Hernán Perpeto en el nacional de la marca de Caniette. Recuerdo un viejo campero que decía voy a precisar unos nacionales. Ah, ya está a vueltas, a vueltas muy trabajoso el caballo y me lo pierde a Hernán Perpeto. Fíjese cómo combina el caballo el enterrón, martilla con las patas, el tirón con las riendas. Se puso incómodo realmente para desprenderlo de su lomo a Hernán Perpeto. Nicolás Larrinat en la sortija de la marca de Caniette salió la sortija con muchas ganas de corcobiar también reboteando la cabeza. Hay genética de pingos de jineteada, mostró la panza a las cámaras de jineteando, medio la va parando el hombre de entira el rebenque, ganando esta topada Nicolás Larrinat en la sortija de Caniette. Emiliano Grosso en la tinta roja también de la marca de Caniette, mirá cómo le flamea la clinera de cola y de clina entera, pasa frente al escenario, atropella a los muchachos apadrinadores y se quedaron con el hombre. Pegando la vuelta con Carlos Contreras ahora en el loco de Santa Cruz se vienen llegando con las pilchas, Carlos Contreras con una divisa punzó, una gorra colorada, una camisa que lo identifica también. hizo visera con el brazo, elevó el talero y el capataz de campo, abuelita, qué galope desparejo tiene y por allí hecho maleta y para el lado de montar, para el lado izquierdo, quedó sin largar las riendas el jinete Carlos Contreras en el loco de la marca de Santa Cruz, un reservado que promete para mucho también. Así quedó el jinete medio golpeado, la gorra colorada por allá lejos despejaron la gente de a pie y a caballo cuidando la integridad física del hombre el aplauso la gente bien desparramada como tiene que ser tenemos que cumplir con la distancia social Emiliano Lali que representa los pagos del coronel Vidal que conoce los grandes aplausos de los grandes festivales que es doctor veterinario y que tiene esta pasión por este deporte el deporte de la jineteada el paso doble de Santa Cruz mirá qué postal fíjate la tranquilidad la seguridad la solidez que tiene este jinete que está pasando por tan buen momento que se llama Emiliano Lali de los pagos del coronel Vidal en el paso doble de Santa Cruz se juntan los jurados y me cuentan que el tercer premio es para Alfredo Rego en la llapa de Ávila el segundo premio para Emiliano Grosso en la tinta roja de Cañete y el primer premio es para Emiliano Lali de coronel Vidal gaucho pago de arbolito en el paso doble del Pochi Santa Cruz Alpargatas El Vasco la clásica alpargata argentina hoy llega a todo el país ventas por mayor contactarse vía whatsapp al 221 560 8604 Río Colorado históricamente es conocida por ser la puerta de acceso a la Patagonia argentina región ganadera y con gran desarrollo frutícola y que produce y exporta pero que también se incorpora como parte turística Río Colorado es una ciudad que cuenta con algo más de 15.000 habitantes que tenemos como actividades principales la ganadería y la fruticultura somos parte de una colonia frutícola colonia Julia y Echarrin que está ubicada a 10 kilómetros del pueblo un recorrido que invita a ser turístico porque tiene la calle todo el recorrido de asfalto un asfalto recientemente inaugurado que afortunadamente también pudo llevar adelante la gestión San Román que además cuenta con numerosas chacras de producción frutícola una actividad que años atrás tuvo su mejor momento vivió luego la decadencia y ahora es como que vemos con esperanza la posibilidad de resurgir el fin del verano es tiempo de cosecha duraznos cerezas damascos y manzanas siendo esta última la que más trabajo brinda a la gente de la región son muchos los obstáculos climáticos que deben sortear los productores pero cuando llega esta época y si la producción es buena el crecimiento general es inevitable ahora la horticultura de calidad es otro de los objetivos nuestra colonia es mayormente frutícola pero también en parte y luego de que muchas chacras estaban abandonadas ha comenzado la actividad hortícola hoy tiene un gran significado también para nuestra localidad y de hecho en esta próxima semana el intendente de San Román va a hacer la inauguración del puesto fitosanitario en el parque industrial de Río Colorado que permitirá que la cebolla para exportación que salga de Río Colorado tenga su certificación en origen así que también nos parece un punto importante un avance importante para la zona y para la producción ya que es no solo importante para Río Colorado sino también para General Conesa y gran parte del Valle Medio y Alto Valle de nuestra provincia atención el 18 de abril la más chiquita de la provincia de Buenos Aires en Loma Verde Escobar Gran Gineteada Desafío Categoría Clinas y Categoría Bastos Al mediodía Gran Concurso de Riendas Montas Especiales Joaquín Ostegui en el Chaqueño de Alvarelo Agustín Santucho en el Pampero de Gineteando Tony Arce en el Cañadón de Ángel Pineiro Machito Ponce en el Rubio de Jorge Campos Capataz de Campo Haroldo Pérez Anima Indio Pampa Informes al número en pantalla Protocolo COVID Obligatorio Distanciamiento Social y Uso de Barbijo El 18 de Abril La Gineteada es en Escobar Celeste y blanca bandera de esta mi patria divina bandera que de alma y vida defenderé hasta que muera insignia que me infundiera el respeto más profundo conocida en todo el mundo por su divisa divina es la bandera argentina la más celestial del mundo llegaron las montas especiales el flamear de la bandera la presencia de Juan Eloisa de Nahuel Píriz que son los dos hombres convocados uno para topar el angelito de Santa Cruz otro para el betún de Martín Seguetori dos pingos elegidos de la pata dos jinetes de a caballo y las montas especiales que se vinieron como un capítulo en este momento de la quinta fiesta del peón de campo por allí por el pedrio Miguel y la sábal río colorado río negro lindo lugar lindo pago linda gente se va Juan Eloisa en el angelito del Pochi Santa Cruz salió el angelito y Juan Eloisa que se calzó un par de alpargatas el vasco para mostrarlas las usa para jinetear y para jugar a las bochas y se la fue ganando hasta el fondo el joven jinete Juan Eloisa al angelito de la tropilla los tigres de los médanos del Pochi Santa Cruz ahí está el reconocimiento pasear la bandera por la costa del público el video la foto para el recuerdo esta pasada por jineteando que va a recorrer el país también vamos a la otra monte especial un afecto muy especial tengo por este jinete Nahuel Piris aparte es integrante de la asociación de criadores de caballos para destrezas gauchas y nada más y nada menos que es el el contador porque ese es su oficio parece mentira hace un rato montó un veterinario ahora Nahuel Piris que es contador público y que es de a caballo en esta categoría clina y mira como lo está demostrando allí me lo desprende y me lo deja en el camino a Nahuel Piris que la verdad un caballo que iba corcobreando muy fuerte porque Nahuel Piris yo les digo que no se cae de una espantada y ustedes lo saben ahí me lo desprende y justo me lo levanta con la clinera con el cogote y de paso cañazo me lo toca el apadrinador de pasada pero bueno son cosas de la jineteada son cosas de la jineteada un aplauso lindo un reconocimiento y otra bandera argentina que flamea de manos de Nahuel Piris que montó el betún de la tropilla de la poesía de Martín Segatori Marcelo Pellejero invita pero Atahualpa lo decía Dios hizo al hombre y al vino a que se puedan constar Dios es todopoderoso que se haga su voluntad nos tomamos un buen vino y seguimos enquileteando por la pantalla del 9 no te vayas nuevo termidor intenso con un color rojo profundo y un sabor intenso y equilibrado un tinto distinto termidor Alejandro Nahuel Quín es una persona conocida en Río Negro conocida porque trabaja desde siempre por la difusión de las cosas nuestras desde el cargo de Coordinador General de Agrupaciones Gauchas y Eventos Tradicionalistas su función desde el gobierno provincial es crear las condiciones para que se realicen este tipo de eventos transitando la pandemia buscó la manera de seguir mostrando tradición la verdad que hemos hecho una cosa impresionante con lo que fue hecho L con el streaming y reinventándose en un montón de cosas y hoy nos encontramos una verdad fiesta gaucha acá por los pagos Río Colorado se nos acercó una gente con muchas ganas de hacer una agrupación y bueno vinimos de parte mía y vino Verónica de parte del Estado y acá estuvimos acompañando para que sea una buena fiesta con una burbuja correspondiente entre la gente los chicos mayores de 12 años menores no vinieron todo lo que nos pedía en realidad el protocolo de salud y lo cumplimos a rajatabla entonces esto es así nos permitieron hacer algo y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible respetando el protocolo que nos hicieron la verdad fue una genial por ahí me emociono en un montón de cosas porque pensamos que con esta pandemia había un montón de cosas que no podíamos hacer yo arranqué con un streaming sin público después con 500 personas en un streaming en Chuele y ahora sin streaming pero con 500 personas y bueno yo creo que tratando de hacer las cosas bien salud a ver que estamos haciendo las cosas bien y por ahí nos expande un poquito más este protocolo que realmente hoy ustedes vieron lo van a ver por las cámaras de Gineteando que vinieron como estaba la burbuja armada como se tomaba la temperatura como hacíamos un montón de cosas para hacer las cosas bien me embarga la emoción porque creo que corresponde esto que nos golpeó tan duro y que nos está golpeando todavía y es que a nosotros a los gauchos nos cuesta reinventarnos ¿no? y bueno porque nosotros decimos bueno nosotros sembramos para que los chicos cosechen y hoy no nos dejan entrar los chicos como que pero bueno tenemos que que acostumbrarnos a esto que es nuevo ya creo que si hacemos las cosas bien nosotros estamos viendo que en educación están abriendo con burbujas de chicos para que no se contagien nosotros no podemos venir y decir bueno que vengan todos los chicos sea entendible y la verdad que por ahí dejamos los chicos con la suegra con las mamás con un montón de cosas para poder venir y disfrutar de esto que fue una jornada espectacular y se va a ver y se va a ver por las cámaras de Geneteando todo lo que se hizo el trabajo que hizo esta gente de Río Colorado la verdad excelente nos atendieron excelentemente bien este un agradecimiento de parte del Estado de parte de nosotros porque somos parte de esto y decir que que bueno que se nos abrió este cinco fechas para el campeonato en el próximo bloque continuamos la charla con Alejandro Tacanahuelquín uno de los fogoneros de la vuelta de los espectáculos criollos a Río Negro 17 y 18 de abril Campeonato Rionegrino de Gineteada rumbo a Jesús María 2022 Campo Fuerte Avellaneda Joel Echuel Río Negro segunda fecha clasificatoria Gineteadas en las tres categorías Clina Grupa y Bastos con Encimera y primer campeonato Rionegrino de Rienderos coordinado bajo estricto protocolo COVID-19 solo entradas anticipadas inscripciones y consultas al número en pantalla el 17 y 18 de abril Joel Echuel los espera La Bastida Goinas 100% argentinas Seguimos jineteando la creación de Cacho Ledesma como todos los sábados de 13 a 14 por el 9 la cita de todos los sábados al mediodía En las fiestas auspiciadas y supervisadas por el gobierno todo salió según lo previsto y eso abre la posibilidad a nuevos desafíos con las cinco fechas propuestas rumbo a Jesús María 2022 Los objetivos son claros y reinventarse es la palabra justa una modalidad una modalidad nueva una modalidad nueva todo eso se hace nosotros que hacemos el campeonato siempre lo hacemos un domingo porque hay gente que trabaja los sábados son jinete y trabajan los sábados y les cuesta un montón entonces nosotros los sábados veníamos con estas ganas de sacar el campeón riendero Río Negrino entonces los sábados vamos a hacer un campeonato en cada zona va a sacar seis de cada zona donde tres se van a llevar premio y los dos tres van a entrar a la final derecho donde vamos a sacar seis donde vamos a llegar con 24 rienderos confrontándose en una final en Cervantes y tenemos la posibilidad de ver a los amigos Isla que todavía no nos comunicamos con él pero la idea es que él venga y vea y si está la posibilidad de que los campeones de Río Negrino pueden llegar al talar que es como los jinete llegar a Jesús María a los rienderos llegar al talar es lo mismo entonces tratar de levantar esto que la rueda gire no sabemos si se va a hacer el talar pero nosotros tampoco vamos ya apuntamos a Jesús María y con la fe que apuntamos al talar el compromiso del gobierno de Río Negro y sus decisiones marcan el camino para esta nueva normalidad pero la idea es que la rueda de la tradición gire de una forma que no pare por ahí gira lento no gira como nosotros queremos pero gira lo importante es que gire y un gobierno como el de Río Negro que nos permite y que nos habilita y que nos fortalece para que podamos llevar la bandera de atención en alto la verdad que somos unos agradecidos unos bendecidos en esta provincia de que fuimos los primeros en abrir esto de la jineteada y volver a tener a jineteando en los campos de Río Negro volver a compartir así un vino o lo que sea o un pedazo asado o lo que sea o una charla que pensamos que por ahí no la teníamos más y volverla creo que estamos renaciendo una forma de rehacer yo un agradecido de esta agrupación de Río Colorado que tengo la primera vez de venir y creo que amerita un montón de cosas como nos han atendido como se desvive como hicieron la burbuja como hicieron el protocolo como cuidaron a la gente tomando la temperatura y todos lo han visto y la verdad que la verdad que me siento orgulloso de estar en Río Colorado me siento orgulloso de que Río Colorado sea parte de la provincia de Río Negro y que nos cuidaron de una forma nosotros que veníamos a ayudar y nos cuidaron de una forma yo sentí cosas que no somos la verdad porque no lo somos somos uno más y eso no yo sentí que era muy importante la verdad que no somos importantes somos uno más de ellos así como ellos amaban la tradición las amamos de la misma forma y no yo sentí que era muy importante y éramos uno más de ellos que queremos que esta rueda de atención gire y felicitar a Río Colorado por lo que hizo con la gente la emoción lo embarga porque fueron muchos los meses de inactividad y la vuelta al ruedo provoca este tipo de sentimientos que a su vez se replica en cada uno de los asistentes a los campos de las destrezas con supervisión y mucho cuidado es posible Río Negro da cuenta de eso el 25 de abril de oro con jinetes elegidos Oscar Lucero Pedro Galeano Chucho Rojas Chula Leguizá Fernando Figueroa Fabi Arce Marcos Cavalieri Arnaldo Calderón Lautaro Godoy Facundo Feijó Tati Pascual Patricio Galante Montas Especiales El Eléctrico de Cavalieri con Facundo Feijó en categoría Bastos y el Pimpollo de Cavalieri con Arnaldo Calderón en categoría Clinas Anima Lucas Arce Sergio Minaboz Aníbal Montiel Payadores Mario Banega Alberto Bo Capataz de Campo Pirulo Jacobs Apadrinan Martín Nogueira Nacho Alarcón Diego Agaza y Pablo Jacobs Jurado Eduardo Nielsen Más información a los números en pantalla Continuamos de fiesta y hablando de fiesta le recordamos que Raúl Oscar La Furcada el gomero gaucho de Saradillo anda probando potros para la grande del invierno así que no te olvides Raúl Oscar La Furcada el gomero gaucho de Saradillo no te querés afuera comunícate con él para que llegue el equipo de probadores de prueba el potro y empezar a domar para la grande del invierno el peca de Estefano también también la gente del Palenque de Tres Arroyos hace una clasificación y anda probando potros con un premio importantísimo en efectivo también peca de Estefano de Tres Arroyos señores lo que estamos viendo ahora es el desfile del broche de oro con nueve reservados hijos del reconocido reservado El Soplón quien fuera padrillo por años de la tropilla La Anónima de Chuel Echuel tres en clina tres en grupa y tres con bastos y encimera son los pingos que se van a montar vamos a arrancar en la categoría clina nuevamente con Nahuel Píriz que representa los pagos de América que representa al programa de su padre de Daniel Píriz que representa la asociación de criadores de caballos para las estresas corrió el atador monta difícil la clina que fuerte martilla pega la vuelta y le echa una parada que se quedó como plantado en el suelo Nahuel Píriz de América en la birra la birra creo que es la cerveza no sé en realidad qué quiere decir esa palabra birra debe ser extranjera seguramente debe querer decir cerveza Alfredo Rego en la coimera de la tropilla la herencia mira cómo pega la vuelta mamita querida qué ganas de corcoviar tiene estos pingos en esta categoría categoría clina que tampoco es fácil la jugada que hay pocas defensas para el guinete demasiado los muchachos anduvieron arriba lo echó el cogote dos veces se afirma pega la vuelta y también le echa otra parada que es un lujo donde quiera ¿no? Lulo Castillo ahora en el chiflido de la tropilla los zurritos de Sandro Segatori vamos a ver cómo chifla mi amigo Lulo Castillo este es el hombre allí se levantó poniéndole escondió la cabeza lo acarrió llevo y no llevo me bajo y no me bajo y otra parada che los tres jinetes de esta tirada de esta monta tan especial con los hijos del soplón los tres quedaron plantados y el ganador es Alfredo Rego en la coimera de la herencia placer tiene más sabor y energía a todo lo bueno del agua mineral y el jugo natural le sumamos multivitaminas y una nueva presentación en Tetra Pak el sabor de siempre con vitaminas placer sentite fuerte sentite bien te recuerdo que este y todos los programas anteriores los podes volver a ver en Gineteando TV suscríbete así te pueden llegar permanentemente todas las novedades ahora seguimos de esta manera atención el segundo festival de gineteadas en Pavón Santa Fe a realizarse este domingo 4 de abril queda suspendido por causas de fuerza mayor muchas gracias ahora vamos con el basto y encimera Carlos Lali de Coronel Vidal provincia de Buenos Aires va a topar el alacrán un apaluso pelaje que heredó del padre de la marca de Martín Sacchettoria y lo tenemos a Carlos Lali le echó el cuerpo atrás se fueron al suelo se levantó pero ya medio hecho maleta para el lado de montar para el lado izquierdo se cubre arrolladito quedó no pasó nada un revolcón no más cosas del jinete cosas de la jineteada y cosas de este deporte difícil y ahora vamos con la monta de Ricardo Rayantieri que nos va a entristecer este recuerdo porque se quebró la pierna fíjense la pierna derecha pasa por arriba de la clinera le hace palanca y al bajarlo le quiebra la pierna y una quebradura no muy sencilla se vio clarito ahí cuando la pierna derecha pasa por arriba de la clinera hace palanca y de llapa el tirón cuando cae Ricardo Rayantieri la tristeza de todo el público y los compañeros cuando un jinete se lo lleva la ambulancia el caballo la herencia de Néstor Galver ahora Emiliano Lali en el gallito de los surritos de Sandro Segatori también Emiliano Lali con la elegancia que lo caracteriza dando de rienda para que no se quede el surdito y allí la fue ganando el hombre del coronel Vidal Emiliano Lali que resultó ser el ganador de esta topada Emiliano Lali en el gallito de la tropilla a los surditos de Sandro Segatori 3 y 4 de abril el departamento escalante se viste de fiesta campo de jineteadas del centro tradicionalista El Relincho en el kilómetro 14 Comodoro Rivadavia Chubut el sábado 3 grandes pruebas de riendas libres caballos mansos ruedas clinas montas especiales el veterano Juan Mancilla en categoría grupa Tati Jiménez con la encimera sin pincha broche de oro en veteranos en categoría bastos cierre Gran Bailanta Domingo 4 desafío en bastos montas especiales el enano Pepo en el corchito Mauro Fassi en el salmuera Ramón Córdoba en el ave negra Rafael Pratula en el pintor gran broche de oro en grupa capataz de campo Tato Olvos Animan Negro Falucho Milton Pino Néstor Ramello Falladores Marcelo Marín Lucas Linares primera guitarra Octavio Utreras invita y organiza Claudio Velásquez informes al número en pantalla 3 y 4 de abril gran jineteada en el campo del centro tradicionalista al relincho Comodoro Rivadavia Chubut estaremos con el programa jineteando llegamos a la categoría cuero tendido Sebastián Rego en la princesa de la tropilla la poesía de ese Gatori y la princesa se fue ganadora me lo pierde a Sebastián Rego allí lo tenemos lo corre lo corrió lo movió y la yegua se empezó a apurar porque vio que lo tenía Franco Lali señores en la Josefa de la tropilla de la herencia Franco Lali que también me lo pierde arrancan con muchas ganas de corcodear y el cuero tendido no es pachacota ¿no es cierto? nosotros este bueno con varios cueros a falta de bastos nos hacíamos un recadito para ir a la escuela pero el cuero tendido hay que andar bien de los garrones vamos con Juan Eloisa ahora en la bailarina de la tropilla de los zurditos cintura vista fuerza habilidad coraje todo lo que tiene que tener un jinete para montar en un ruedo de jineteada en cualquiera de las categorías en este caso Juan Eloisa en la bailarina de la tropilla de los zurditos de Sandro Sagatori resultó ser el ganador del cuero tendido y esta es la monta especial de Miki y la rinaga en el mal tiempo para ayudar a Ricardo Argentier y una colecta que se juntaron aproximadamente 40 mil pesos y bueno lo que haya que hacer de parte de Jineteando estamos a disposición Marcelo Pellejero el programa Jineteando para Ricardo Argentier y un aplauso para todos los muchachos de este desfile gaucho de la gente de trabajo y para Miki la rinaga que tuvo la buena predisposición que cualquiera lo hubiera hecho los muchachos compañeros del jinete accidentado Ricardo Argentieri y esto ha sido todo por este encuentro por este sábado hace muchos años que Jineteando se convirtió en un mojón de patria en defensa de las tradiciones argentinas mi nombre es Marcelo Pellejero animador de espectáculos criollos por Jineteando por la pantalla del 9 nos volvemos a encontrar el sábado que viene esto fue todo por hoy si te quedaste con ganas de ver más podes ingresar a nuestro canal de Youtube para poder ver este y todos los programas anteriores nosotros desde aquí te decimos que nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 por el 9 donde haya un buen campo de jineteadas un mate y un rico asado chau hasta la próxima a las 14 a las 14 y a los a las 14 y a los Gracias.